En Canelones hicimos más de 120 obras de infraestructura vial e hidráulica en los 30 municipios. Seguimos avanzando en 47 obras de consolidación barrial y en el proyecto integral de sañamiento, drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones.